Y al final, tras una nueva reiteración del disparo del número 18 venezolano, al final la última, no llegada, aproximación de Brasil, un zurdazo de Andrés Santos, el lateral izquierdo que actúa en el fútbol turco, en el fútbol en base, en concreto 0 a 0, absolutamente en deuda Brasil con este resultado. Y nosotros, Pedro Rodrigo, allá en La Plata, vemos como otro favorito, otro gigante del fútbol mundial, no puede en su debut en Copa América. Bien, nosotros dejamos el Estadio de La Plata, nos reencontraremos seguramente, por lo menos en lo personal, en semifinales y en la disputa del bronce, porque mañana nos vamos a San Juan, querido polaco. Así es, nos vamos a San Juan, allá nos juntamos con todo el equipo de TVN para el debut de Chile de nuestra selección, esperando por supuesto que le vaya de maravillas. Esta noche a las 10 y media nos juntamos en América Mía con el capítulo de Bolivia, imperdible. Gracias por la sintonía. Un abrazo para todos. Chao, chao. Cuando dicen lanzarse, hay gente que piensa en... Pero como tú tienes intensidad extra y pensaste en otra cosa, esta promo es para ti. Junta tres tapas de Brahma y llévate gratis una Brahma extra de litro retornable. Intensidad extra. Drama extra. Comenzó el partido. ¿Dónde vas a estar tú? Vamos a la copa. Comprá o contrata cualquier producto o servicio claro. Ingresa a www.clarochile.cl o envía un SMS con la palabra gol al 1076. Y sé uno de los más de 100 hinchas que claro lleva esta copa a América. Último sorteo, 30 de junio. Claro que tienes más. Saca tu super avance imbatible presto y obtén un 20% de descuento en todas tus compras en Hiper Líder y Express de Líder durante todo junio. Además, aprovecha esta oferta imbatible y saca 1.200.000 pesos y paga en 36 cuotas de 47.990 pesos sin comisión. Ahora, saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras? Compre esto. Escápate. 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 Escápate de la rutina. Descubre en el buen corte del perlín una excelente carne que viene lista para cocinar. Solo con las grasas justas para disfrutar de ese sabor inigualable. El buen corte. Carne lista para cocinar. Encuéntralo en Hiper Líder con precios bajos todos los días. Felices se encuentran miles de chilenos con la compra gratis de tarjetas Banco Estado en farmacias Cruz Verde. Me gané una compra gratis. El champú y la crema me salieron gratis. Los pañales me salieron gratis. Y a mí también. Usa tú también tus tarjetas Banco Estado y participa en el sorteo de la compra gratis. Salud. Buenos días, ¿te vas a viajar? Hacia Buenos Aires. Sí, te pido su voz, ¿no? Por favor. ¿Te has escuchado bien? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!